Buenas tardes, a esta hora nos encontramos frente a las instalaciones de la empresa contratista Tabarca donde se llevan a cabo protestas por parte de Aso Integrales. En este momento me encuentro con el presidente de la asociación, José Luis Silva, quien nos va a hablar un poco acerca de por qué se lleva a cabo esta protesta. Muy buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es José Luis Silva, presidente de Aso Integrales. El motivo de esta protesta es porque vemos que nos están vulnerando los derechos como trabajadores, vemos que están trayendo personas foráneas a nuestra ciudad, vemos también que nos cierran los espacios para poder prestar nuestro servicio a las diferentes empresas de aquí de Barranca Armeja. Bueno, vemos que estas protestas han sido reiterativas, que esta problemática pues al parecer se viene presentando hace tiempo. ¿Qué piden ustedes, qué pide la asociación para poder levantar esta protesta? Nosotros solicitamos muy formalmente a la empresa a un diálogo, un diálogo real y que se den soluciones prontas, porque la comunidad de Barranca Armeja requiere empleo, es lo que estamos solicitando, empleo para toda la comunidad de Barranca Armeja. Bueno, ¿hasta cuándo piensan ustedes llevar esta protesta? No, en el momento que la empresa decida salir y hablar con nosotros, estamos prestos para escucharnos y poder dar una solución pronta, lo más posible para que no hayan tantas afectaciones al empleo aquí en Barranca Armeja. Listo, gracias por la información. Esta es la información que se genera a esta hora frente a las instalaciones de la empresa contratista Tabarca, donde se llevan a cabo protestas por parte de la asociación Aso Integrales. Esto es un informe de Milady Jiménez con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.